febrero 14 a quien temeré jehová es mi luz y mi salvación de quien temeré jehová es la fortaleza de mi vida salmo 27 1 lectura adicional recomendada romano 8 31 a 39 todos nuestros temores brotan de esta fuente nos angustiamos demasiado por nuestra vida y no reconocemos a dios como nuestro protector no podremos estar tranquilos hasta tener la convicción de que el poder omnipotente de dios protege nuestra vida lo suficiente aprendamos a valorar el poder de dios para protegernos de tal forma que todos nuestros temores queden disipados las mentes de los fieles debido a la debilidad de la carne no pueden estar libres de temor en todo momento recuperemos sin embargo nuestra valentía de inmediato y desde las alturas de nuestra confianza contemplemos todos nuestros peligros con descendencia quienes nunca han paradeado la gracia de dios tiemblan porque se niegan a confiar en él imaginan que acostumbra a estar airado contra ellos o que cuando menos está alejado de ellos sin embargo con las promesas de dios delante de nosotros y la gracia que nos ofrece nuestra incredulidad agravia a dios si no le enfrentamos sin vacilar a todos nuestros enemigos dios nos atrae bondadosamente hacia sí y nos asegura que se ocupará de nuestra salvaguarda cuando abrazamos sus promesas y creemos que es fiel debemos alabar a sí mismo su poder de tal forma que nuestros corazones estén arrebatados por admiración hacia él debemos tener muy presente esta comparación que son todas las criaturas para dios y cómo las protege y no sólo eso debemos ampliar esta confianza hasta el punto de que destierre todo temor de nuestras conciencias como pablo entonces podremos hablar de nuestra salvación eterna clamando valerosamente si dios es por nosotros quien contra nosotros romanos 8 31 meditación con una aflicción o un peligro nos sumen en un estado de temor angustioso que es lo que indica tal cosa acerca de nuestra confianza en dios cómo podemos confiar a diario en dios como nuestro protector de tal forma que nuestros miedos no nos abrumen febrero 14 la gracia de dios expondrá lo que tú quieres esconder no para avergonzarte sino para perdonarte y liberarte es una forma triste de vivir pensé mientras escuchaba como me relataba los eventos de la noche anterior él trabajaba junto a mí empaquetando durante ocho horas al día lo cual nos mantenía con las manos ocupadas pero nuestras bocas estaban libres para hablar y hablar era lo que hacíamos mi compañero estaba siendo infiel a su esposa pensaba que estaba al mando que era libre pero no lo era dijo que llevó a su novia a un cierto restaurante en la pequeña comunidad donde él vivía solo para ver el carro de su esposa estacionado afuera dijo que fueron a otro lugar pero tuvo que asegurarse de que nadie los viera antes de salir para no ser atrapado crees que eres libre pero no lo eres tienes que esconderte tienes que preocuparte de no ser atrapado tienes que esconderte en la oscuridad le dije luego continué piensas que yo soy quien está atado pero soy libre cuando salgo con mi esposa nunca tengo que preocuparme de a dónde vamos nunca temo ser atrapado puedo vivir en la luz sin ningún miedo el pecado nos convierte en ciudadanos de la noche el pecado causa que nos comprometamos a vivir en tinieblas nos escondemos negamos negamos mentimos nos excusamos echamos culpas racionalizamos nos defendemos y damos explicaciones todas estas son acciones oscuras que hacen las personas que tienen ser expuestas ¿cuál es el propósito de la gracia? dar luz brillante sobre lo que una vez vivió en oscuridad esta es la causa de la condenación que la luz vino al mundo pero la humanidad prefirió las tinieblas a la luz porque sus hechos eran perversos pues todo el que hace lo malo aborrece la luz y no se acerca a ella por temor a que sus obras queden al descubierto Juan 3 19 al 20 la gracia penetra nuestra oscuridad la gracia explota en nosotros con su luz exponiendo el corazón la gracia ilumina nuestros oscuros pasillos y esquinas el hijo de gracia hace brillar su luz de gracia en lo más hondo y oscuro de nuestros corazones no como un acto de venganza o castigo sino como un acto perdonador y transformador él disipa nuestra oscuridad ya que sabe que no podemos afligirnos por algo que no podemos ver no podemos confesar algo que no nos duele y no podemos alejarnos de algo que no hemos confesado la luz ha venido corre a la luz no debes temer si la luz expone pero el objeto expuesto ha sido cubierto con la sangre de aquel que lo expuso para profundizar y ser alentado Juan 1 1 a 18 supo